¡Hola lechuguitas! Hoy vamos a preparar una lasaña de espinacas a la catalana. Una mezcla entre Italia y Cataluña. Las espinacas serán con pasas y piñones y con un poquito de bechamel de arroz. ¿Os apetece probarla? ¡Venid conmigo! Necesitamos medio kilo de espinacas frescas, medio kilo de tofu natural picado, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta, bechamel vegetal, en este caso de arroz, láminas para la lasaña también de espinacas, pasas, piñones, cebolla y ajo. Vamos a prepararla. Primero preparamos un sofrito con ajo y cebolla. Añadimos un poquito de sal y vamos incorporando las espinacas poco a poco. Y removemos para que se vayan pochando. Una vez estén las espinacas pochadas añadimos el tofu y removemos. Un poquito más de sal y un poquito de pimienta. Ahora incorporamos las pasas y los piñones. Un truco para que quede la masa bien compacta es añadir unas cucharaditas de bechamel a la masa. Remojamos las láminas para la lasaña 10 minutitos en agua caliente. Engrasamos con aceite la bandeja para preparar la lasaña. Y vamos a montar las lasañas. Escurrimos las láminas y colocamos. Y empezamos a rellenar, que quede una capa gruesa pero uniforme. Igualamos un poco y cubrimos. Y ya tenemos las lasañas preparadas. Y por último añadimos la bechamel de arroz. Y por encima levadura nutricional o de cerveza, que dará sensación de queso. Añadimos la bechamel. Esta bechamel es comprada, pero si la queréis hacer vosotros tenéis la receta en los canelones de soja. Y la levadura. Y al horno. Y servimos. ¡Que aprovechen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!